por qué por qué cuéntame me gusta mucho marbella es como un sitio muy guay muy maravilloso muy estupendo muy genial es mucha risa pero he hecho de menos a gente la verdad aquí he hecho de menos a la gente de los santos he hecho de menos a una persona maravillosa sabes que se llama una mujer increíble que se llama y la hay una forma si los llamas bien los voy a llamar abrazo triple abrazo abrazo qué bonito